Si aquí ves un micrófono, si esto es mucho más que un ruido, y esto es un altavoz, tú eres música y este es tu concierto. La oreja de Van Gogh y el canto del loco en Sevilla el 12 de julio en el Auditorio de la Cartuja. Vuelve el concierto Movistar, porque tú eres música.